A ver, espera, espera. Un poquito chiquitito, guau. Guau, ¿entonces fue que año? ¿Me hice más chiquitito? ¡Es que año! ¡Eres un mini Mario! ¿O no hace una chiquitolina? ¡Ah! ¡Me diste a mí! ¡Oh, qué! ¡Oh, my God! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos a Esteban Raptor! Hoy estamos en un nuevo episodio de Mario Deluxe y hoy los hermanos Mario y Luigi fueron a rescatar a la princesa Peach pero se encontraron con un nuevo boss. Así que denle like y suscríbanse para que no se pierdan toda la diversión. ¿Qué es Esteban? ¿Listo? ¡Sí, amiguitos! Muy bien, vamos a las arenas movedizas. Escupicos y las harinas movedizas. Oigan esto. ¡Uh! Eso no lo conocía, ese enemigo. Creo que es ese escupico. Si quieres yo voy porque tú estás muy pequeñito, ¿no? Y te tocan y pierdes. ¡Ah! Toma esto. ¡Otra! ¡Yo quiero! Ok. No sé cómo se va a hacer. A ver, un punto por ahí. ¡Ah! No, pensé que me caía. Me cae. ¿Por qué me están dando cosas? Pues porque ya dieron un día. Dale, dale. No, no, no venga, estoy chiquito. Dale. Para las tres estrellas. Tiene un cabezazo. Ahí abajo. ¡Ya! ¡Preparado! ¡Te puedo subir! Eso. Estás tan bonito. Espere. Espere aquí. Ok. ¡Auch! Eh, subió la arena movediza. Dale, vente. ¿Qué es eso? ¡Auch! 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 ¡Lo siento! ¡¿Qué haces?! ¡Le calculé mal! ¡Vale, vámonos! Tú cálculala como tú quieras. ¡Vamos, vamos! ¡Dios! ¡Auch! Muy bien, vámonos. ¡Al fin ya se puede ver el otro! ¡Súper! ¡Auch! 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 ¡Está curioso! Dale, agarra la flor. ¿Puedes? Sí. Bien. ¡Ah! ¡Ah! ¡Escúper! ¡Impresionante! ¡Yada! ¡Yada, calcula bien! Por favor. Dale, vente. ¡Ah! ¡Tarán! ¡Viste a ese bug! No lo vi. ¡Cuidado! ¡Ah! Dale, vente. Aquí hay algo. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué tal es? ¡Ah! ¿Cómo me voy a poner? ¿Te has jalado o qué? Sí. A ver, a ver. Espera, espera, espera. Dame el domito. Eso. ¡No! El domito es chiquitito. ¡Guau! ¡Guau! ¿Y tú haces pequeño? ¿Me hice más chiquitito? ¡Oh! ¡Y puedo escalar! A ver, dale, dale, súbete. ¡Es que venga! ¡Ya te vi! ¡Eres un mini Mario! ¡Dale, arriba! Es un tubito. ¡Super mini! ¿Te puedo quedar así? Además, es una chiquitolina, Esteban. Como... ¡No! Como el chavo del ocho, ¿no? ¡No! 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 ¡Sí! ¡Vámonos de aquí lo antes posible! ¡Ah! ¡Toma el inguito! ¡Muchito grande! ¡Me voy a vengar! ¡Ah! ¡No! ¡Cuidado! ¡No me juntes! ¡Dale, dale! ¡Rápido, rápido! ¡Que se acaba! ¡Es un mini Shade! ¡Oh! ¡Ganó Esteban la bandera más alta! ¡Ay! ¡Mira eso grandote! ¿Viste? Te dije que llegando me iba a dar algo. ¡Oye! ¿Qué hacen? ¡Ah! ¡Nos va a tirar cosas! ¡Chispas! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Mucho cuidado! ¡Es que él planta! ¡Es que él planta cosas! ¡Lo tenemos que tumbar! ¡Espera, espera! ¡Espera! ¡Espera! ¡Regrézate! ¡Un poco! ¡Lo más que puedas! ¡Eso! ¡Au! 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 ¡Lo tenemos que tumbar porque él nos está arruinando la jugada! ¿Viste? ¡Ya! ¡Ale! ¡¿Qué?! ¡Ahora yo tengo una nube! ¡Ale! ¡Ay! ¡Lo pinto que él nos quedó! ¡No! ¡No! ¡Ya se me quedó la nube! ¡Ya! 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 ¡A ver, longuito! Bueno, ahí está la... ¡La! ¡La! ¡Esta! ¡Sí! ¡Eso me hace grande y me da por un... ¡Vale! ¡Hia! 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 ¡Otera! ¡No! ¡Sí! ¡Van a seguir saliendo en todo el nivel! ¡Así que hay que vencerlos! ¡Hay que llegar a un nivel alto! ¡Y luego aplastarlos! Este... ¿Como aquí? ¡Andale! ¡Sales ahí! ¡No! Creo que era algo más alto. Ok, ya se fue. ¡Ya se salió! ¡Pero va a regresar! ¡Pero continúa! ¡Au! 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 ¡Es para ti! ¡Cuidado porque ahí va a sacar otra! ¡Criapa! ¡What?! ¡Oye, no! ¡Regrésate un poco si puedes! ¡Regrésate un poco! ¡No! ¡Pero estoy encerrado! Ok, ok, ok. Espera, espera, espera. ¿Voy a intentar? ¡Ah! ¡No! ¡Ya perdí! Ok, ahora sí dale para enfrente. ¡Dale, dale! ¡Pásalo si puedes! ¡Uh! ¡Buena! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado ahí! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Uh! ¡Mira este pasadizo se cae! ¡Ya le di! ¡Oh! ¡Qué buena! ¡Qué gracia! ¡Gracias! ¡Un poquito de buena suerte! ¡Sí! ¡Eh! ¡Vente! ¡Eh! ¡Eh! ¡Tengo falta de habilidad! ¡Toma eso! ¡Oh! ¡Sí! 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 Le di a un caparazonazo a ese pero también yo como fiel error de darte! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uh! ¡Me dio de que regreso el caparazón! ¡No! ¡Dale! ¡Te tardaste! ¡Te tardaste en llegar! ¡Uh! ¡Lo pasamos Esteban! ¡Muy bien amigos! ¡Llegamos al castillo! ¡Y vamos a ver qué jefe nos toca! ¿Listo Esteban? ¡Listo! ¡Jale listo! ¡Muy bien! ¡Allá vamos! ¡El castillo desencajado de Morton! ¡Dale! Las sagas de который mirar aquí ¿O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.E.O.OO.O!O!O!O!O.O Ok. ¿Quieres pasar primero o paso yo primero? ¡Chila! ¡Uy! ¡Casi mi edad! ¡Cuatro! ¡Vente! ¡No la rezo! ¡No la rezo! ¡What! ¡Huesitos gigantes! ¡Un mega huesito! ¡El legendario mega huesito! ¡Vente! ¡Vaya esto, Flor! ¡Agárrala y aléjate de huesitos! ¡Huesitos del legendario! ¡Agárrala y aléjate! ¡Ah, lo puedes congelar, ¿verdad? ¡Adiós, huesito! ¡Ah, pero no dura nada! ¡Salta a lo mejor! ¡Vámonos! ¡Brenca! ¡Cur! ¡Cúrrala! 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 ¿Me meto por aquí? ¿Puedes? Sí ¡Puedes! ¡Vamos! ¡Es una debilidad! ¡Vamos! 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 Creo que no siguen así Creo que no siguen así Creo que no siguen así ¡Oh! ¡Ay! ¡Yo quería también! ¡Ah! ¡Ay! ¡Se me olvidó que te da un minuto! ¡Atra! ¡Ah! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Tengo algo mejor que un minuto! ¡Eso! ¡Súper bien! ¡Vamos! ¡Yupá! ¡Lexo! ¡No te sacrifiquen por la estrella! ¡Ya sé! ¡Vamos! ¡La estrella! ¡Goguero! ¿Qué? ¿No había visto un aro verde? ¡Tampoco! ¡Vamos! ¡No queremos perder por eso! Cuando puedas brincar Si te pierdas, dale ¡Vamos! ¡Oh! ¡Qué malo! ¡Me aventaste el hielo y me hiciste perder! ¡Vale! ¡La pesa! ¡Vale! ¡Vamos, bros! ¡Vale! ¡Yo no tengo nada! ¡Vale! ¡Tengo mi altura! ¡Ah! ¡No era así! ¡Oh! ¡Venía hacia mí! Ok, ya voy, ya voy, ya voy ¡Pisito! ¡Escudo protector! ¡Luigi! ¡¿Cómo es el escudo?! ¡Wa! ¡Está lento! Espera, espera, espera Ya viene para acá ¿Hola? Eso, ya ¡Ya conozco! ¡A la cocina! ¡Vamos ahí a la otra! ¡Los dos! ¡Ya se ven! ¡No te dije! ¡No te dije! ¡A la cocina! ¡A la cocina! ¿Qué haces, loco? Juego, mira. Voy a ser impresionante, tengo un gasto. Ok, espera que tiene que pasar esto. Imaginas que te cajas de nuevo. ¡El poder de Pepe! Ok. Creo que es Bowser, creo que es mini Bowser o huesito. Voy a tener una cauda así. Chete ahí. ¡Wooow! ¡Pero! Aquí es un chavo. ¡Wooow! ¡My God! ¿Qué? ¿Qué? ¡My God! ¿Cómo me salió esto? ¡My God! Ok, estos no están difíciles, pero creo que el último sí va a estarlo. ¡Wooow! ¡Wooow! Ok, esquivo uno. Esquivo la Pepe. Esquivo dos. Esquivo la Pepe. Y esquivo la Pepe. ¡Uf! ¡Wooow! A ver... ¡Wooow! ¡Wooow! ¡1, 2, 3! ¡Este animal está fuera de mis conocimientos! ¡U4! ¡No te digo! ¡Toma! ¡Oye! Normalmente a la tercera, la vienta cosas muy bien Esto y esto fue de mi colección Vamos a ver qué hace A mí se me hace que me las va a aventar diferente Se me hace que la última va a ser por arriba ¿Sí viste? ¡Sí! Sabía que iba a ser una jugarreta ¡Ah! ¡Toma! ¡Se caiga a escapar! ¡Sí! ¡Chacalas Esteban! ¿Cómo se llama ese Esteban? ¿Sabes? ¡Ateno! ¡Súper bien amigos! Pasamos ya finalmente este castillo y este vos Amiguitos recuerden que subimos videos a los lunes, miércoles y viernes A la 1.30 de la tarde A la de Mico ¡Buenitos! Espero que les guste mucho Denle like, suscríbanse Y hasta la próxima ¡Rau! 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 ¡Rau!